El intenso careo del pasado 25 de mayo en el Capitolio entre la senadora Joan Rodríguez Pebe y el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, llevó a que hoy, sábado 3 de junio, se cierran unas protestas, pero para que usted recuerde lo que pasó, veamos esto. Usted está compartiendo, como usted ha dicho, lo que usted siente, me parece a mí, que de forma desentonada con lo que es la discusión jurídica, que para eso le hemos llamado, de un proyecto del Senado sobre el cual la Asamblea Legislativa tiene total y completa facultad para legislar. Y debo decir, señor secretario... Déjeme hablar porque usted me citó y me dijiste que permite hablar. Yo siempre le he dejado hablar, señor secretario. Usted tiene capacidad para legislar, pero no para latigar. Son dos cosas distintas. Usted legisla, pero cuando tiene que legislar con conciencia, ver un sinnúmero de personas que llevan años y años queriendo que sus derechos valgan y ustedes quieren, y han estado 50 años porque sus derechos valgan y ustedes le quieren ahora cercenar. No, mire, eso no se puede permitir en un país. Yo vengo aquí como secretario de justicia y vengo también como ser humano porque eso es un abuso lo que ustedes quieren hacer. Ahí usted pudo ver el intenso careo, pero cientos de personas se dieron cita hoy a la fortaleza exigiendo la renuncia del secretario de justicia, Domingo Lehmann. Un secretario de justicia que opera de manera prejuiciada, política y religiosamente hablando es un peligro para todos. ¡Tenemos que denuncien! Un secretario que quiere imponerle cinturones de pensamiento a los conservadores en Puerto Rico, ¡Tenemos que denuncien! 118 menores a las que se le agredieron sexualmente, 118 bebés aguentados, un secretario que se hace de la vista larga, ¡Tenemos que denuncien! Para Noticias Chispa, soy Félix Escalera.